Así hacemos tus llantas en el cocar muy limpio, te esperamos. Así hacemos el exterior de tu coche con cera líquida en el cocar muy limpio. Así hacemos el interior de tu coche en el cocar muy limpio. Así restauramos tus faros en el cocar muy limpio. Te esperamos en el cocar muy limpio para hacer tu mejor limpieza. ¿Sabías que hay un club multideporte en Teruel? Fútbol, tenis, pádel, dashbol, colonias, cumpleaños, eventos deportivos y cafetería. ¿Dónde? En Teruel Sport Center. Estamos en el Polígono La Paz, calle Milán. Ven a ver las instalaciones sin compromiso e infórmate de nuestras actividades. Nuestro teléfono es 619-872-307. Te esperamos. Tu bar en San Julián se llama Casa Vicente. Ven a vernos y prueba nuestros almuerzos, nuestras tapas y, por supuesto, nuestras hamburguesas. Si conoces nuestra carta, repetirás. En Rambla San Julián, 37 de Teruel. Casa Vicente. Casa Vicente. Ayuntamiento. Y también con las regentes sociales. Hemos tenido que hacer, de 2020, una reestructuración de presupuestos sin precedentes derivada del COVID-19 y de todas las que estamos viviendo. Esa reestructuración sin precedentes derivada del presupuesto supuso equipar importantes partidas que fueron dedicadas principalmente a eventos y fiestas en la ciudad que generaban mucha economía. Y hubo un compromiso por parte de este equipo de gobierno en su momento de la sociedad actualense de reinvertir todas esas partidas que no podíamos destinar a eventos y fiestas, reinvertirla en la economía actualense en un momento de andar de plata, reinvertirla en nuestras empresas. Eso después se traduce como lucha en un pacto por Perú y de todas las partidas políticos con los que quedamos. Las gracias por haber contribuido, las gracias por contribuyendo con ese pacto y esos acuerdos con la reactivación económica de la actividad que también hizo los agentes sociales. Sobre todo ello, hoy presentamos estas ayudas por fomento del empleo porque lo que queremos es inyectar dinero en la economía turorense. Y que el Ayuntamiento de Perú sea también un agente económico que puede apoyar a las empresas en los momentos que más dificultades tienen y ayudar a generar esos puestos de trabajo porque detrás de cada puesta de trabajo siempre hay una familia o una persona con un proyecto de vida. Por lo tanto, es importantísimo para nosotros pensar propuestas de ayudar a la creación de empleo en nuestra ciudad y lo que tenemos con una importante cantidad de dinero para el Ayuntamiento de Perú, que son 450.000 euros que tenemos encima de la mesa a disposición de las pequeñas, sobre todo las pequeñas empresas choloenses, que van a poder recibir ayudas entre 500 y 3.000 euros y yo le voy a pasar lo que logro al Consejo de Empresas, pero además que al que quiero agradecerle especialmente el esfuerzo y la dedicación que está llevando todo en su Consejería. Cuando comienza esta legislatura, resumir la conceptualidad de empresas, autónomos, parece que es una cosa muy bonita, donde se pueden hacer muchas cosas por todo, pero en un ambiente, además de una situación económica que habría comentado, a lo mejor no tiene tan buenos datos, pero en una situación económica en la cual tiene una estabilidad. De repente nos vemos no solo con una crisis sanitaria, sino también con una situación económica muchísimo más compleja. Bueno, pues le quiero agradecer porque gracias a la justicia nos da muy fuertes todo esto que está haciendo frente de su consejería en momentos muy complicados y donde además se está demostrando que este Ayuntamiento tiene capacidad de reacción por que reinvestir todo este dinero en pocos meses y poner a disposición de la empresaria de Tirolínse y de la empresaria de Tirolínse como consecuencia de los Tirolíseos que van a ser contratados, pues la verdad es que conlleva muchas cosas de trabajo, que muchas horas de trabajo, que hay incluso algunas noches de insomnio. Por lo tanto, José López, lo que espero es que podamos seguir trabajando en esta misma línea, pero con mejores augurios macroeconómicos en el escenario nacional. La verdad es que, como decía, llevar la constancia siempre es un placer y un honor de intentar ayudar a otros ciudadanos a los empresarios. Pues mucho más, a veces en situaciones complicadas, pero tengo que decir que es un placer poder aportar un momento de arena a toda esta crisis que estamos sufriendo. Y además, bueno, no solamente el conocimiento de mi persona sin autobelaridad, pero también tengo que decirlo por la alcaldesa con la experiencia que tiene y tuvimos de estos años y después. Pues tengo que decir que presentaremos, como decía la alcaldesa, esas ayudas a la contratación para empresas y autónomos, empresas de 10 trabajadores máximos, es decir, todas las pymes que tengan una actividad interna hasta 10 trabajadores y para los autónomos de nuestra capital. 450.000 euros que ponemos a la exposición de las empresas que hayan contratado personal desde el 1 de abril de este 2020 y que vayan a contratar hasta el 30 de noviembre de 2020. Desde el 1 de abril al 30 de noviembre, todas las empresas que hayan contratado personal y que, por supuesto, cumplan los requisitos que se marcan en estas bases para notar hasta las ayudas de 450.000 euros. Las empresas que hayan contratado personal con un contrato indefinido y a jornada completo podrán recibir 3.000 euros por cada trabajador. Las empresas que hayan contratado personal con un contrato indefinido y a jornada completo recibirán 1.000 euros por cada trabajador. Y las empresas que hagan un contrato temporal mínimo de 6 meses a jornada parcial recibirán 500 euros por cada trabajador. El máximo de trabajadores que cada empresa puede presentar por solicitud será un máximo de 5 trabajadores. Nunca serán acumulativos, es decir, una persona que haga un contrato en abril y parcial y luego lo convierta a indefinido nunca puede adaptar a dos ayudas, solamente tendrá una. Consideramos también el fomento del empleo y una ayuda de 3.000 euros a aquellos que tengan ya con actividad un contrato parcial y en esta época de 1.30 de noviembre el empresario decidirá convertir ese contrato parcial en contrato indefinido para dar más seguridad al trabajador y a sus familias en cuanto a lo que eso conlleva. Se va a considerar también un fomento del empleo y también de actividad esos 3.000 euros. Las empresas, como he dicho, deberán ejercer su actividad en internet, presentar los modelos de solicitud, un papel en los trabajadores, la estructura de las sociedades, estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias, el FIC, toda la documentación que una empresa puede presentar y, como no, las sonidas laborales de la empresa, los trabajadores y las nóminas de los trabajadores correctamente abonadas. En definitiva, ayudas, como he dicho antes, a ese fomento del empleo, ayudas a la contratación, donde creemos que muchas empresas de Teruel y muchos otros, que realmente lo han pasado o lo están pasando realmente mal, pues van a agradecer. Como siempre he dicho, el alimento del Ayuntamiento es la administración más cercana, más ciudadana. No podemos fallar en este momento y en la medida de nuestras posibilidades vamos a estar ahí ayudando a estos autónomos, a estos pymes, a esos valientes que todos los días levantan la persiana y que, bueno, en situaciones complicadas como esta, les cuesta llegar a más mitad de mes.